Este guí tiene enormes posibilidades curativas. Ese guí es rico en ollas. Generalmente, ollas se ve como una dimensión no física de la energía. Tu recuperación de cualquier cosa, lesión o dolencia, ¿será así sin más? Hoy día en Kerela, la gente dice, no sabemos cuánto de ello es cierto, pero sé que hay algo de cierto en ello. La gente conserva el guí bajo tierra, lo entierran bajo tierra y lo guardan por más de 100 años. Y parece que este guí tiene enormes posibilidades curativas. Eso se llama sata. Sata significa 100 años. Significa que el guí se entierra en una olla de arcilla, en la tierra, 100 años. Porque cuando el guí permanece en el suelo durante 100 años, en todo ese tiempo, se producen algunos cambios moleculares en el guí. Y ese guí es rico en ollas, rico en tellas, es rico en prana. Porque, en última instancia, la esencia pura del dosha vata es prana. La esencia pura de pita es tellas. Y kapa es ollas. Y a nivel celular, ollas, tellas, pran, mantienen la actividad metabólica celular. La inteligencia celular y el flujo de comunicación. El prana es un flujo de comunicación. Así que, a nivel celular, ollas, tellas, pran, operan y mejoran la vida celular. Por lo que este guí centenario, purana gritam, es la mejor medicina para el eczema. La psoriasis. Si lo tomas internamente, puede curar la úlcera péptica, la colitis ulcerosa, el síndrome del intestino irritable, muchos trastornos e incluso enfermedades autoinmunes. Entonces, este purana gritam es shirstam, ollas karam param, o sea, que promueve ollas. De modos que ollas tellas pran son tres factores importantes que mantienen la vida de una célula individual. La célula individual puede vivir más tiempo. En las ciencias yogicas, generalmente ollas se ve como una dimensión no física de la energía. Si tú, porque todo lo físico procede de lo no físico. Si creas una cápsula energética de dimensión no física, cápsula no significa algo así. A nivel celular, cada célula tiene cierta dimensión no física que la envuelve. Esa célula se regenerará continuamente a un ritmo que se considera milagroso. Correcto, correcto. Bueno, tu recuperación de cualquier cosa, lesión o dolencia, será así sin más. Sobre todo y en primer lugar no te enfermas lo suficiente como para que te llamen enfermo, dependiendo de cuán violentamente vivas. Cuando digo violentamente, tú vives una vida agradable y pacífica. Y yo vivo una vida violenta. Yo voy a toda velocidad en motocicleta. Así que mi vida es 7 días de la semana, 365 días, sin días ni noches. A veces son 24 horas de trabajo, otros días son 18, 20 horas. Es una vida violenta. Pero todavía no he cancelado ni un solo evento por no estar bien. Eso no ha sucedido en los últimos 39 años. Por lo tanto, con una cierta cantidad de ollas, te recuperas siempre. No importa qué, no es que no haya estado enfermo. Bueno, he agarrado gripe, he agarrado esto, he agarrado lo otro muchas veces. Pero independientemente de lo que pase, puedo continuar con mi actividad. Así que, si lo que has dicho me interesa, que ollas es ese tipo de energía que no es de naturaleza física. Pero si estás incubado en eso siempre, si cada célula está incubada en eso siempre, te recuperas o tienes la habilidad de estar más allá de lo que las cosas físicas te hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!